Oración de la mañana, padre de infinita dulzura, hoy tengo un nuevo amanecer muy resplandeciente que refleja una gran oportunidad para ser feliz en tu presencia. Gracias por este primer regalo que me das al empezar este día, porque no hay nada que se compare con la belleza de tu creación, mi señor. Y ahora, con esta pequeña oración, quiero consagrar mi vida en este día. Hoy, mi Dios, quisiera que mi boca proclame tu alabanza, porque dentro de mí solo salen palabras de agradecimiento por todo lo que haces y seguirás haciendo en mí. Dirijo hacia tu presencia toda la gloria y el honor, mi Dios. Quiero alcanzar toda la fe que sea necesaria para vivir de acuerdo a lo que tú me has encomendado en tu voluntad. Gracias, porque mi mente y mi cuerpo están listos para seguir siendo un buscador tuyo. Enseñame, Señor, a poder vivir de tal manera en que seas tú quien habite en mí, y así tu amor se pueda reflejar en los corazones más sedientos de ti. Deseo que esta mañana sea de mucho provecho, Señor, donde yo pueda reconocerte en todo lo que pase por mis sentidos, que pueda percibirte en los detalles de tu creación, en los amigos que me ofrecen un abrazo sincero, y en los que sufren penurias y vacíos. Gracias por el espacio tan acogedor que me brindas, porque tengo un hogar seguro para volver sin problemas, por el desayuno que me brindas a diario, que me ayuda a reponer mis energías, para hacer todo lo que tengo planeado, por la vestimenta, el trabajo y los estudios, que me forman en conocimiento y madurez. Permite, querido Padre, que tu misericordia inunde mi vida, para que lleno en tu Espíritu Santo, pueda glorificar tu hermoso nombre con mis acciones, en gozo y entusiasmo. Que mi alabanza sea la mejor melodía para tus oídos, y mi gratitud lo mejor para tus ojos. Te encargo la vida de aquellos que se levantaron sin ánimos, para que sus corazones sean sanados por ti. Hoy también quisiera pedirte, de manera especial, por las personas que son complicadas, aquellas que me hicieron daño con alguna palabra o acción, y de los cuales debería querer un poco más. Ayúdalos a que puedan encontrarte y mirarse en el interior, saber que son tus hijos y cambiar sus actitudes. Quiero caminar seguro contigo, mi Dios de poder. Que mi fe sea el escudo indeleble de mi vida. Enséñame a permanecer en ti en todo momento, sobre todo cuando las cosas no me salen como las espero. Cuídame mucho, Señor. Vigila con atención cada paso que dé, para que sea con rectitud y firmeza. Aleja de mí, Señor, todo lo que no me genere paz, lo que me lleve a actuar con egoísmo y rencor. Que el maligno se aleje de mi vida, y de los que más quiero, por favor. Amén. Lectura del Libro de los Salmos, Capítulo 135 Alaben el nombre del Señor, alábenlo, servidores del Señor, que sirven en la casa del Señor, en los atrios de la casa de nuestro Dios. Alaben al Señor porque Él es bueno, cántenle a su nombre, porque es delicioso. Porque el Señor se escogió a Jacob, a Israel, para que fuera su propiedad. Yo sé que el Señor es grande, que nuestro Señor supera a todos los dioses. Todo lo que quiere lo hace el Señor, en los cielos y en la tierra, en los océanos y en todos los mares. Del confín de la tierra hace subir las nubes, produce con relámpagos la lluvia, saca de sus depósitos el viento, hirió a los primogénitos de Egipto, a los hombres igual que a los ganados. Envió señales y prodigios en medio de ti, Egipto, en contra del faraón y de todos sus siervos. A numerosas naciones les pegó, y dio muerte a reyes poderosos, a Sihón, rey de los amorreos, a Og, rey de Bazán, y a todos los reyes de Canaán. Y su tierra la entregó en herencia, en herencia a su pueblo de Israel. Señor, tu nombre dura para siempre, Señor, y tu recuerdo por generaciones. Pues el Señor hará justicia a su pueblo, y se apiadará de sus servidores. De oro y plata son los ídolos de las naciones, obra de las manos de los hombres. Tienen boca y no hablan, ojos, pero no ven. Tienen orejas, pero no oyen, ni siquiera un suspiro hay en su boca. Que sean como ellos sus autores, y todos los que en ellos se confían. Casa de Israel, bendigan al Señor. Casa de Aarón, bendigan al Señor. Casa de Leví, bendigan al Señor. Los que temen al Señor, que lo bendigan. Bendito sea el Señor desde Sion. Él que reside en Jerusalén. Aleluya. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Digamos ahora, el gloria, el credo, y la bendita sea tu pureza. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial. Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende a nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María, siempre virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día, resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos, y está sentado a la derecha de Dios Padre, Todopoderoso. Desde allí, ha de venir a juzgar a vivos y a muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos, y en la vida eterna. Amén. Bendita sea tu pureza, y eternamente lo sea, pues sólo un Dios se recrea, en tan grandiosa belleza. A ti, celestial Princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco noche y día, alma, vida y corazón. Mírame con compasión, y no me dejes, Madre mía, y danos tu santa bendición, que nosotros la recibimos con amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te invito a que compartas este video. Dejes tu comentario, le des un me gusta, y recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube. Oraciones. Adiós. Adiós. Adiós.